Sí, hace cuatro días, el miércoles, el Hayat Tari Al-Sam, grupo islamista, antiguo filial de Al-Qaeda y fuerza dominante de la anteriormente limitada, ahora completa región de Idlib, lanzó una ofensiva contra el ejército árabe sirio en el campo del oeste de Alepo, que ha provocado una reacción en cadena colapsando las posiciones del ejército árabe sirio, primero en la región de Alepo, luego en los territorios controlados por Damasco y Idlib, y posteriormente en parte en el norte de la región de Hama, llevando a un colapso de la presencia del ejército sirio en el norte-noroeste del país, y a un rápido avance por parte de Hayat Tari Al-Sam y en menor medida del ejército nacional sirio, que es el SNA, otra organización que es básicamente una organización paraguas que agrupa a todas las fuerzas que están respaldadas por Turquía y funcionan como su proxy dentro del conflicto sirio y en otros, porque realmente Turquía ha utilizado a las fuerzas del SNA, por ejemplo, en Libia o en Azerbaiyán durante la guerra en Agorno-Karabajo. Entonces, han pasado en general muchas cosas desde el comienzo de todo esto. Las SDF, Fuerzas Democráticas Sirias, una coalición de fuerzas apoyadas principalmente por Estados Unidos y centradas en torno a los grupos armados kurdos del noreste de Siria, han tomado posiciones dentro de ese colapso de las fuerzas de Damasco en el norte, en Alepo, y ahora están confrontando al ejército árabe sirio porque, recordemos, Turquía, su principal objetivo en Siria ha sido crear una zona de amortiguamiento, podríamos decir, una buffer zone a lo largo de la frontera que impida la presencia de fuerzas armadas kurdas en la misma, debido al largo conflicto que existe entre Turquía y en los movimientos kurdos internos y regionales. Y, bueno, pues ahora tenemos muchas dinámicas las que tener en cuenta. Por un lado, el cómo vaya a evolucionar está en nueva etapa de conflicto entre las SDF y el SNA, al haberse abierto nuevas oportunidades para el SNA ante el avance en el norte de Alepo. Nos preguntáis, por cierto, si el ejército turco está haciendo algo. Sí, el ejército turco está apoyando con el fuego de artillería al SNA en el norte de Alepo, concretamente en la región de Tal Rifat. Luego tenemos la dinámica, digamos, principal, que es la de hasta dónde va a llegar el avance de Hayaktar y el SNA en dirección a Damasco, porque Jolani, el líder de Hayaktar y el SNA, ha declarado que no pararán hasta llegar a Damasco. Sin embargo, el avance parece haber sido finalmente detenido, o haberse replegado parcialmente, en la zona de Hama, en torno a localidades del norte de Hama, al llegar finalmente refuerzos del ejército árabe sirio que estarían estableciendo una línea defensiva en la zona. Nos preguntáis también sobre si ha habido un golpe de estado o parece que hay una mancha. No, ha habido enfrentamientos en Damasco, aparentemente por la activación de células durmientes de grupos rebeldes que habrían sido eliminadas por las fuerzas de seguridad siria. También tenemos que ha habido enfrentamientos en las dos regiones del sur de Siria, que son Subaida y Dara. Dara, perdón, siempre lo digo mal. Me he pasado como con Sana y Saada en Yemen, es un poco confuso, en Dara y en Subaida, donde ha habido protestas y ha habido algunos tiroteos con las fuerzas de seguridad siria. Por ahora no podríamos hablar de un levantamiento o algo más grave, pero sí que hay una situación de tensión. También ocurre esto en el campo de Homs, que básicamente ha habido algunas localidades en donde ha habido ataques a puestos de control de las fuerzas de seguridad y demás, pero por ahora es algo limitado y no particularmente significativo. Nos preguntáis que si podríamos ampliar el mapa a la zona con las ganancias de los islamistas. Es bastante sencillo. Si veis las banderas turcas que se agrupan en el noroeste del país, que forman prácticamente una C invertida. Todo lo que está más allá de esa C invertida son las ganancias en verde que han tenido las fuerzas de conjunto de fuerzas rebeldes. Usamos esto para definir tanto a HTS como a SNA. No tiene otra forma de hacer uso por las rebeldes. Y bueno, pues es un poco la dinámica en la que nos hemos estado moviendo. Nos preguntáis también, por ejemplo, Bueno, voy a decir una pregunta muy difícil, que es que si Assad se marcha del poder, ¿quién entraría? Depende mucho de las condiciones en las cuales se marchan. Por lo tanto, no me atrevo a dar una respuesta a semejante pregunta. Y luego nos preguntáis que qué pintan los rusos y los americanos allí. Y bueno, pues vamos a explicar un poco la dinámica que lleva a estar estos dos países. En el caso de Rusia, tiene una relación con Siria histórica, ya procedente de la época de la Guerra Fría, en la cual la Unión Soviética llegó a un acuerdo con el gobierno de Assad padre para el establecimiento de una base naval en Tartus, en la costa mediterránea. Básicamente, el principal interés de Rusia, en este caso, es mantener una presencia en el Mediterráneo Oriental, una serie de bases militares, una base aérea, que es la de Hameimil. Y la otra base naval, que es la de Tartus, que le permiten proyectar su poder y su influencia en la zona y, de hecho, le sirven como punto de salto para Libia y para, en general, África. Así que, en ese sentido, esa es la importancia principal que tiene para Rusia mantener su presencia dentro de Siria. En el caso de Estados Unidos, lo que tenemos es que Estados Unidos intervieron en 2015, cuando, bueno, primero, durante el estallido de la Guerra Civil, Siria y Estados Unidos apoyan varios proyectos de los rebeldes. De hecho, la CIA y el Pentágono tienen proyectos paralelos y apoyan a grupos distintos, lo cual acaba provocando algunos incidentes llamativos, donde grupos apoyados por Estados Unidos en distintos puntos se enfrentan entre sí. Pero su verdadera intervención en Siria comienza en el año 2015, cuando, después del estallido, por así decirlo, la gran ofensiva del Estado Islámico que ocupa buena parte de Irak y buena parte de Siria, Estados Unidos interviene como parte de esa coalición internacional que lanza contra el Estado Islámico en Siria, apoyando a las fuerzas kurdas, que, recordemos, los kurdas son un grupo étnico que existe en Siria, Turquía, Irán e Irak, y que han tenido un papel muy importante en los conflictos de la región, y, bueno, para apoyar a las fuerzas kurdas, que también, recordemos, están enemistadas con Turquía, para formar una nueva fuerza, que son las fuerzas democráticas sirias, las SDF, que es lo que veis en amarillo en el mapa, y utilizarlas, por así decirlo, apoyarlas en la lucha contra el Estado Islámico, sin que esto sea, por otra parte, una lucha contra Al-Assad, la relación entre las SDF y Al-Assad ha sido complicada, pero no ha llegado a un conflicto abierto en ningún momento, aunque haya habido roces y haya habido conflicto a pequeña escala, pero no ha llegado a un conflicto abierto. De hecho, como podéis ver, hay presencia de color rojo, que es Damasco, en la parte más noreste de Siria, porque precisamente podríamos haber cierta coexistencia. Entonces, el ejército, bueno, Estados Unidos se ha mantenido en Siria, por un lado, primero, para combatir contra el Estado Islámico, ese era el principal pretexto de la intervención, y segundo, para controlar las fronteras entre Siria e Irak, por donde se transcurren las principales rutas de suministro terrestre, para el eje de la resistencia, la alianza encabezada por Irán, que incluye, por ejemplo, a Hezbollah y toda una serie de grupos armados chiíes en la propia Siria, por la cual Irán mandaba suministros, armas, todo tipo de productos, que con la presencia y el control de estos sonidos pueden vigilarlos en un lugar de control y limitar la viabilidad de esas rutas terrestres. De hecho, por eso podéis ver que Estados Unidos está al este del Euphrates, donde controla, donde mantiene una cierta presencia significativa, de que ahora mismo son 500 soldados, ahora hablaremos por qué son 500 y no más, porque eso anteriormente eran más. Y en el sur, en la zona de Altanf, en esa pequeña burbuja rebelde del sur, donde también controlan una de esas rutas de paso. Importante esta reducción de tropas de Estados Unidos porque se produjo en el año 2019. Anteriormente, en Siria había unas 2.000 soldados estadounidenses, más o menos, desplegados por todo el territorio de la SDF, que se redujeron a unos 500 en 2019, cuando Donald Trump, en su primer mandato, trató de retirarse de Siria, pero finalmente, por presiones internas y por los acontecimientos que desencadenó esa retirada, acabó manteniendo una fuerza más pequeña, más limitada y más territorialmente restringida en la zona este de Direzori y en Altanf. Esto fue básicamente porque, a raíz de la retirada estadounidense, Turquía lanzó una nueva ofensiva contra las fuerzas kurdas, que es precisamente ese territorio verde que podéis ver en mitad de lo amarillo. Y esto llevó a que las fuerzas kurdas alcanzasen un acuerdo con Rusia y por eso veis también banderas rusas dentro del territorio amarillo, porque es una presencia militar que tiene Rusia para tratar de servir como línea de separación entre los kurdos y los turcos. Y también, aunque no se ve en el mapa con este zoom, hay una pequeña franja de territorio rojo alrededor de ese territorio verde del este, que es básicamente una zona donde el ejército árabe sirio también tiene presencia. Y bueno, para comentar la parte de esto, que se espera que Donald Trump en su segundo mandato termine de retirarse de Siria, aunque eso era antes de que ocurriera todo lo de esta semana. Así que es más dudoso lo que pueda pasar. Vale, bueno, dos... Y hago las preguntas últimas que estáis haciendo y le dejo a Manu también si quiere comentar alguna cuestión, quiere traer alguna... Tal, porque me he metido en la idea de hacer el resumen general de lo inmensamente complejo que es Siria para poder empezar, por así decirlo. Esto es la introducción solo, ¿vale? Todo lo que había hasta ahora es la introducción. Y nos preguntáis, ¿qué recursos militares tiene Rusia disponibles? Imagino que lo invitamos por Ucrania. Creo que además podemos saltar un poco al puente de preguntarle a Manu también. Bien, básicamente hay que recordar que el ALA, la serie de la aviación desplegada por Rusia en Siria se vio reducida significativamente por el estalló de la guerra de Ucrania porque removilizaron aviones para participar de este conflicto principal para Rusia. Y por lo demás Rusia solo tiene una presencia más bien muy pequeña sobre el terreno. Solo algo de policía militar y algunas PMCs. No sé si quieres decir algo sobre esto, Manu. Sí, comentar que... Comentar que, de hecho, durante los últimos años, incluso antes de empezar lo de Ucrania, es que realmente la actividad rusa sobre la zona ha sido limitada. O sea, ha habido... No han desaparecido, ha continuado la actividad rusa, pero han sido cuestiones muy puntuales, bombardeos de posiciones, en fin. Y, digamos que también en cuanto a los oficiales que hay sobre el terreno, la cosa ha creado notablemente. De hecho, antiguamente, pues había oficiales como Surovikin, que, de hecho, llegó a ganarse, digamos, los galones en parte allí en Siria, entre otros frentes. Y ahora, pues, la cosa está allí, digamos, en otra dinámica. De hecho, por la información que está circulando, parece que han tomado alguna medida al respecto, porque el comandante ruso actual de las fuerzas rusas en Siria, quiero decir, al parecer habría sido destituido. Además, este señor, si me refrescas la memoria, Jorge, era general Sikhel, me parece, ¿no? Teniente general Sikhel. Creo que sí, creo que sí. Veterano de Ucrania. Te lo puedo consultar en un segundo. Es... No he visto antes comentar a alguien y tenía el nombre por aquí a mano. Disculpadme. Ahora no lo encuentro, pero sí creo que es Sikhel, efectivamente. No, perdón, Sikhel no, Kiesel. Kiesel, es Kiesel. Es al revés, sí. Es Sergei Kiesel, específicamente. Sergei Kiesel. De hecho, pues, este señor estuvo al comienzo de la guerra de Ucrania, donde no tuvo una actuación demasiado notable, por decirlo amablemente. Y bueno, pues, digamos que Rusia parece que también se está poniendo las pilas, aparentemente. Entiendo que también Rusia, pues, se juega su... También tiene parte que jugarse aquí, ¿no? En tanto, tienen una presencia y, bueno, pues, hasta ahora han mantenido unas relaciones con el gobierno de Damasco, que evidentemente, si cae, pues, tendría eso que replantearse, ¿no? O sea, aquí, como comentaba Jorge, hay distintos actores y cada uno, pues, va a tener también algo que decir. No es solo una cuestión interna de Siria. A mí, desde luego, me llama la atención notablemente, y esto, creo recordar, que ya lo habéis comentado esta mañana, cómo ha terminado lo de Líbano, bueno, ha terminado, cómo se ha pausado temporalmente lo de Líbano y ha empezado esto, ¿no? Que no es casual, pero desde luego es un tema llamativo, ¿no? Y las implicaciones que esto, pues, tiene. Que luego, creo que he visto también en el chat alguna pregunta respecto de Israel. Entiendo que Israel, pues, también tiene sus intereses en esta zona. Ya de intervenir o no, yo, por ejemplo, no lo tengo muy claro. O sea, porque podemos también hablar de intervención indirecta, que eso creo que más de uno lo está haciendo allí en Siria desde hace ya tiempo. Luego, algo que a mí personalmente me ha chocado bastante es el tema del comportamiento que han tenido las fuerzas del ejército sirio-árabe. O sea, las fuerzas de Damasco que se han desmoronado como un azucarillo en café caliente. Es una cosa que a mí personalmente me ha chocado y además que me ha llevado un poco a asumirlo porque empezó, como decía Jorge, hace cuatro días y esta mañana yo no terminaba de asimilar digamos la evolución porque además es todo un continuo llegada de noticias y además de avances rápido por parte de las fuerzas de Jolani hacia Darano Hama me parece que es Hama que me estoy yo confundiendo con los topónimos Hama, eso Dará está más al sur y es algo que a mí personalmente pues ya digo que me ha chocado bastante también hay un detalle que convendría creo yo recordar ahora y es que Assad no ha estado en Damasco estos días de hecho todo esto ha empezado y estaba en Moscú no sé si la memoria no me da si estaba allí ya el día que empezó esto o si ya había llegado antes pero es cierto que se comentó en su momento que estaba allí en Moscú el día que empezó y ha vuelto hoy o sea que también entiendo yo que lo que ha sido la coordinación en Damasco por parte de sus subordinados y de funcionarios pues tampoco ha sido muy buena independientemente del papel que pueda tener en todo esto que desde luego creo que no le deja en un buen lugar porque a estas alturas que se den determinadas situaciones después de lo que ya pasó en su momento que esto es volver a recordar ciertas cosas de hace 11 años o sea 2013 2012 2014 y la verdad es que en qué situación está el ejército sirio árabe esto desde luego no le deja en una buena situación habrá que ver por tanto qué puede él sacar de esto porque desde luego entiendo yo que quien haya sido valedor suyo en una situación como esta pues a lo mejor dirá que ya empieza a estar cansado un poco de esta dinámica un poco la impresión que extraigo yo de esto claro que también habrá gente que a lo mejor le interese que esté este señor allí dentro de su área de influencia de su zona de dominio y otros pues digamos entenderse con él dentro de sus áreas de dominio que puedan sacar de aquí que aquí pienso principalmente en Turquía luego ya los grupos islamistas y rebeldes entre comillas pues ya esa gente habrá que ver en qué situación queda y si se cuenta con ellos en lo que venga de aquí o no o si por el contrario no se cuenta con ellos y bueno pues se tiene que buscar la vida a mí desde luego también el tema de que llegue Trump ahora es como una patata caliente o sea esa patata caliente ya la tenía y esto es algo que aquí aquí se ha hablado anteriormente que Siria era un tema que no estaba cerrado y que si salía de Estados Unidos o no que aparentemente pues se parecía parecía que Estados Unidos probablemente saliera de allí yo ya a estas alturas no sé si será así o no o se retrasará más no lo sé pero desde luego es una patata caliente que vuelve a recibir Trump igual que en 2017 cuando llegó a la Casa Blanca que en aquel momento pues tampoco él contribuyó a calentar más aquello más bien a que aquello se fuera el fuego entre comillas extinguiendo que desde luego no se extinguió pero desde luego él no no contribuyó a echar más gasolina como había hecho la anterior administración la administración Obama y en este sentido pues tendrá que ver si le conviene seguir o termina ya digamos de dar carpetazo al asunto por lo menos en lo que a Estados Unidos se refiere y también habrá que ver pienso yo si si está por la labor de aceptar lo que a lo mejor Turquía quiera sacar de esto porque por parte de Israel no creo que vaya a tener problema pero Turquía pueden aceptarlo no aceptarlo en fin mirar a otro lado que ya lo han hecho en el pasado caso del norte de Chipre que no lo reconocen pero es algo que está ahí y miran a otro lado en fin vale tenemos una serie de preguntas porque aquí evidentemente todos sabemos que Siria es un conflicto muy complicado y que requiere un análisis en profundidad zoográfica y cada vez que surge algo de Siria tenemos que pasarnos media hora explicando todas las dinámicas de Siria porque básicamente se mezclan voy a hacer un repaso una vez más las dinámicas locales de Siria con el hecho de que hay tres supradinámicas internacionales el conflicto ruso-estadounidense el israelí-iraní y el turco-curdo que se combinan todos ellos en Siria junto a las dinámicas locales para dar lugar a este mosaico tan complejo vale entonces contestando a preguntas ¿el PKK está metido en esto? sí y no o no y sí es decir el PKK no está físicamente en Siria al menos oficialmente al menos en teoría pero las IPG y en general las fuerzas dominantes dentro del movimiento kurdo de Siria están ideológicamente dentro del paraguas del localanismo que es la ideología del líder fundador del PKK y por lo tanto tienen lazos estrechos con el mismo por lo tanto el PKK no está directamente metido pero tiene un papel y de hecho es la razón el motivo que esgrime Turquía para justificar sus acciones contra los kurdos en el norte de Siria vale ¿sabéis si el ejército sirio tiene muchos reservistas? de hecho lo que más tiene es conscriptos porque la fuerza en general LSA no ha tenido un programa de crecimiento y consolidación y mejora como se ha tenido por ejemplo las fuerzas de HTS bajo la subversión de Holani en estos últimos cuatro años en los cuales el conflicto ha estado congelado nos preguntáis también sobre si han ocurrido enfrentamientos entre rusos y turcos ha habido muchos a lo largo de los años de hecho en la crisis de 2020 con la crisis de Idlib de 2020 la fuerza aérea rusa se cargó un convoy con casi un centenar de soldados turcos en un incidente muy sonado que precisamente llevó finalmente a los acuerdos de Sochi que dieron al conflicto y la crisis de Idlib en 2020 ¿cómo es posible este colapso del ejército de Sirio? ¿cómo es esta subversión ahora mismo? ¿y el HTS y el SNA? vale a ver en ese sentido la percepción que tenemos en este momento el ejército de Idlib de Sirio siempre ha sido un tigre de papel que solo ha conseguido controlar dos tercios de Siria gracias al apoyo de la fuerza aérea rusa y de las fuerzas terrestres del eje de la resistencia esto nos ayuda a entender por qué ha pasado lo que ha pasado ahora porque Rusia está distraída Rusia está en el conflicto de Ucrania donde claramente le importa más y tiene más recursos y ha desplazado recursos de Siria para Ucrania y el eje de resistencia ha sufrido una derrota significativa dentro de la guerra de octubre la guerra de Sukkot como queráis llamarla que ha minado enormemente la fuerza de Hezbollah obligándolo a repelgarse sobre la institucionalidad del Estado libanés y en general ha erosionado la capacidad de eje de resistencia dentro de Siria dentro de un cierto marco de repliegue por parte de Irán al perderse estos dos pilares fundamentales que sostenían a las fuerzas sirias nos encontramos con esta situación de crisis porque donde antes hubiera habido unos días de batallas y un cierto estatus quo antebellum tras esto ahora hemos tenido un colapso de las fuerzas sirias respecto al SNA no hay nada en particular que destacar sigue siendo una fuerza muy dependiente del material pesado turco para llevar a cabo sus ofensivas el SNA sobre todo es una infantería mecanizada pero con el apoyo pesado por parte de Turquía con artillería drones aviación y blindados y el HTS si que es quizá el más relevante de todo esto que es en el sentido de que en estos cuatro años ha cambiado drásticamente como funciona como estructura ha salido un proceso semejante quizá al de los talibanes en el sentido de tratar de hacerse un actor más de estado por así decirlo tratando de romper con ese legado histórico con el Al Qaeda básicamente y de hecho ha reformado sus fuerzas armadas sus tropas y ha abandonado por ejemplo prácticas como lo de los usares y los bombas y las ha sustituido por prácticas más modernas como el uso de drones kamikazes en su lugar que no tienen ese perfil esa imagen de ser lo que son que son islamistas salafistas entonces HTS ha conseguido formar una fuerza pequeña relativamente pero bastante entrenada bastante muy profundamente ideologizada y que ha estado preparándose para esto durante pues bastantes bastantes años sería un poco el estado de las tres fuerzas no sé si quieres hacer algún comentario sobre esto Manu en relación al ejército sirio árabe o sea las fuerzas de Damasco la verdad es que un poco en línea con lo que comentaba antes me llama la atención como en estos años sobre todo que ha habido digamos que se ha congelado el conflicto y por tanto creo yo que ha habido margen para poder efectuar mejor y realmente en Damasco pues no han hecho no han hecho nada en ese sentido ni consolidación siquiera no hablo ya ni siquiera de una expansión de una mejora de equipo que entiendo que Siria pues tampoco tiene plena capacidad como puedan tener otros no tanto para acceder como para poder costear determinados programas de rearme o de modernización pero lo que a tema de consolidación de fuerzas yo creo que esto deja en fin es una cosa que a mí me ha yo creo que a todo el mundo le está sorprendiendo y de hecho esto pues consolida también desde un punto de vista más propagandístico quiero decir a todo el conjunto de HTS esto les convierte en un actor ahora mismo de primer nivel porque si además han conseguido lo que costó que es lo que a mí más me me ha chocado o sea lo que le costó no solo al ejército árabe sirio sino a sus aliados Hezbollah iraníes etcétera etcétera sobre el terreno en la zona de Alepo con lo que costó levantar el asedio de Alepo y toda aquella zona y que en cuestión de horas días bueno días horas podríamos decir todo eso se haya venido abajo la verdad es que es una cosa demoledora un poco mi comentario vale aprovecho un momento para agradecer a Comabunga Víctor